A mi gran amor le dedico esta canción A esa niña que me ha robado el corazón A mi gran amor le dedico esta canción A esa niña que me ha robado el corazón Yo le quiero dar lo mejor que hay en mi Para que a mi lado siempre sea muy feliz, feliz, feliz Sé que yo no soy de los hombres el mejor El mejor no soy para merecer su amor Más seguro estoy que soy quien le quiere más Y que de su lado no me voy a ir jamás, jamás, jamás Te quiero, te amo Cuando no estás textilario Tú eres mi todo Mi amor yo te adoro Te adoro Sé que yo no soy de los hombres el mejor El mejor no soy para merecer su amor Más seguro estoy que soy quien le quiere más Y que de su lado no me voy a ir jamás, jamás, jamás Te quiero, te amo Te quiero, te amo Cuando no estás textilario Tú eres mi todo Mi amor yo te adoro 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 Gracias por ver el video.